Es un hecho histórico la aprobación de una cooperación de la Itaipú y Nacional para la Ande de 203 millones de dólares. Por primera vez en la historia el gobierno nacional a través de la Itaipú y Nacional concretó un importante apoyo financiero de dólares 203 millones para el fortalecimiento y modernización del sistema eléctrico paraguayo que realizará la Ande en un periodo de 5 años y permitirá ejecutar varias acciones de alto impacto positivo en la calidad de vida de la población paraguaya. Para la ejecución de este proyecto distribuido en 5 componentes se prevén desembolsos de los recursos de Itaipú a favor de la Ande de Guarníes Guaraníes y Guaraníes 300.727.380.000 en el 2025 totalizando Guaraníes 1.419.712.980.000 equivalentes a dólares 203 millones En primer lugar se contempla la adquisición de materiales de distribución para las obras de ampliación de las redes eléctricas como el aumento de la potencia con la instalación de transformadores a nivel país construcción de nuevos alimentadores para acompañar el crecimiento y aumento de la demanda del consumo de energía eléctrica Asimismo se incluye la colocación de nuevos equipos de alumbrados públicos para el mejoramiento del sistema de iluminación pública y el cambio de conductores desnudos por protegidos Este componente contará con una asistencia técnica para la fiscalización y supervisión de todas las obras El tercer componente contempla la adquisición de un nuevo sistema de gestión comercial para la ANDE que después de 22 años adquirirá un nuevo sistema de vanguardia abarcando todos los procesos comerciales a fin de dar un salto en innovación en materia de gestión y eficiencia adecuada a las necesidades del cliente La puesta en operación de este sistema beneficiará a los más de 1.600.000 clientes Por otro lado, se innovará en el sistema de transmisión con la instalación de subestaciones compactas tecnología que la ANDE utilizará por primera vez en el país En total serán instaladas 5 subestaciones compactas una en Upane, otra en Ciudad del Este, otra en San Bernardino y dos en Asunción con las cuales serán beneficiadas 375.000 familias Estas subestaciones cuentan con la ventaja de que pueden ser instaladas en espacios reducidos con mucha rapidez y una alta versatilidad para la operación ya que tendrán menor cantidad de alimentadores y clientes por cada subestación y entrarán en operación entre los años 2022 y 2023 Este último componente apunta al fortalecimiento de las líneas de transmisión con la repotenciación de 47 kilómetros de líneas en 220 KV entre las subestaciones Carayao y San Estanislao con el cambio de conductores de mayor confiabilidad y capacidad de potencia además del reemplazo del hilo de guardia de cable de acero por cables de guardia tipo OPGW con fibra óptica Esta repotenciación beneficiará a los sistemas norte y oeste del sistema eléctrico nacional es decir, a los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay y Chaco Central con una población beneficiada estimada de 990.000 habitantes Todos estos proyectos e inversiones están enmarcados dentro del Plan Maestro 2021-2030 de la ANDE y serán regidos a través de procesos licitatorios transparentes segundo establece la Ley 2051-03 de Contrataciones Públicas bajo el estricto control en la buena utilización de los fondos Estas obras que serán ejecutadas en un periodo de 5 años contribuirán a que la abundancia en generación de energía limpia y renovable llegue hasta el último hogar del territorio paraguayo considerando que la energía eléctrica es el factor fundamental para el crecimiento económico, desarrollo industrial y progreso social Gobierno Nacional Paraguay de la Gente